En momentos de urgencia la claridad, la tranquilidad, la confianza, en momentos de tensión, la calma, en momentos de incertidumbre, la firmeza de la experiencia, ante el shock, la claridad de elección. Estamos preparados para enfrentar las circunstancias más adversas. La capacidad de respuesta del Hospital Premier se demuestra cada día más. Ética, profesionalismo e innovación son el sustento de nuestras prácticas. Siempre preparados, siempre atentos. Hospital Premier, te devuelve la sonrisa.